¿Qué tiempo toca? ¿Qué tiempo toca? ¡Mola! ¡En serio! ¡En serio! Es que siempre cobro igual. Siempre cobro yo igual. No es verdad. ¿Es verdad o es verdad? ¿Es verdad o es verdad? ¿Pero siempre ha hecho eso? ¡Qué asco de moro sucio, tío! ¿Moro? ¿Qué asco de moro? ¡Moro sucio! ¿Qué asco de moro sucio? ¿Por qué me voy a ver encima? ¿Qué asco de moro sucio? ¿Qué asco de moro? ¿Qué asco de moro? ¿Qué asco de moro? Voy a grabar eso.